Hola, muy buenas. Yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos a mi canal. Si quieres, te puedes suscribir haciendo clic aquí abajo en el botoncito rojo y te recuerdo que tienes que activar la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Cada semana tienes varios vídeos nuevos. Hoy vamos a realizar el dibujo de un rostro paso a paso. De una manera fácil. Vamos a hacer un ejercicio que todos podéis seguir desde cero. Así que os animo a que participéis. Vamos a realizar una cuadrícula básica en la cual vamos a ir ubicando cada una de las partes del rostro. Os voy a explicar despacio cómo se realiza esa cuadrícula. Así vamos a lograr que nuestro rostro sea bien proporcionado, que eso es lo más importante a la hora del dibujo. Las proporciones. Este vídeo forma parte de un curso de dibujo y pintura al que estoy subiendo vídeos cada mes. Parten del nivel inicial, básico. Incluso, si tienes conocimiento cero, puedes comenzar a aprender a dibujar y a pintar con este curso. Te dejo aquí el enlace a la lista de reproducción. Vamos a utilizar unos materiales básicos. Una hoja de papel blanca, lápiz, siempre con sacapuntas y goma de borrar. Necesitaremos una regla y un compás. Y, opcionalmente, si queremos algún tipo de marcador negro. Vamos a comenzar. Tenemos nuestra hoja en blanco. Y lo primero que vamos a hacer es trazar en el centro de la hoja una línea vertical, que va a ser nuestro eje. Ahora, vamos a agarrar un compás. Y de la mitad, un poquito más para arriba, en esa línea vertical, vamos a seleccionar el punto, que va a ser el punto central de nuestro círculo. Y vamos a dibujar un círculo con un radio que vamos a llamar R. En este caso, para que el ejercicio nos quede a todos igual, vamos a poner un radio de 4,5 centímetros. Y trazamos nuestro círculo. Ahora, vamos a hacer otro círculo más pequeño, que va a tener como centro la parte más inferior del círculo grande. Todo bien centrado siempre en el eje vertical. El radio de este círculo va a ser la mitad del radio del círculo grande. En este caso, como el círculo grande le hemos dado un radio de 4,5 centímetros, el círculo pequeño lo tendrá de 2,25 centímetros. Recuerda que en cualquier momento puedes pausar el video para dibujar tranquilamente. Pero no tenemos que recordar esas medidas. Tenemos que recordar simplemente que el radio del círculo grande va a ser R, el valor que queramos, y el del pequeño, la mitad. Ahora, lo que vamos a hacer es un recuadro, que tendrá forma rectangular, que vaya por todo el contorno exterior de estos dos círculos. Vamos a recuadrarlos. Comenzamos trazando líneas horizontales. Vamos a centrar nuestra atención en el círculo pequeño, en el círculo inferior, y lo tenemos que dividir en 6 partes iguales, en 6 filas. Lo más sencillo es que tracemos primeramente la línea que lo parte por el medio, y después vamos a dividir cada uno de esos semicírculos en 3 partes. Así tenemos las 6 partes iguales. Ahora vamos a trabajar con el círculo grande, y primero vamos a dividir horizontalmente por la mitad. Ahora, la mitad superior, a su vez, la vamos a dividir horizontalmente por la mitad. Y por último, vamos a trazar la última horizontal, que va a ir entre la parte media del círculo superior y la parte superior del círculo inferior. Ahora ya comenzamos con la última parte de nuestras líneas, que son las líneas verticales. Nos fijamos en el rectángulo que va contorneando los dos círculos, y lo que hay que hacer es dividirlo verticalmente en 5 partes iguales. Tenemos que hacer 5 columnas. En el ejercicio que estamos realizando, en este en concreto, como nuestro rectángulo, el diámetro de nuestro círculo grande es de 9, porque ya sabemos que el diámetro siempre es dos veces el radio, y el radio es de 4,5 centímetros, esos 9 centímetros los dividimos entre 5, y nos va a dar un ancho de 1,8 para cada una de las columnas que vamos a trazar. Ahora fijamos nuestra atención en las dos columnas de los extremos, izquierdo y derecho. Las vamos a subdividir por la mitad verticalmente. Y para terminar, vamos a marcar dos puntos que van a ser importantes, porque vamos a intentar trazar por ahí las líneas de nuestro rostro. Van a estar en estas dos verticales nuevas que hemos trazado, y su intersección con la última línea que dibujamos, que era la línea que dividía horizontalmente a la mitad, la mitad del círculo grande, con la línea horizontal que pasa por la mitad superior del círculo pequeño. Miradlo en la ilustración en el dibujo, que os va a resultar más fácil comprenderlo. Así diciéndolo, incluso es un poquito más complicado y demasiado largo. Ahora ya tenemos hecha la cuadrícula en la que va a ir comprendido nuestro rostro. La cara va a ir dentro de esta figura rectangular. Vamos a utilizar el círculo grande para definirla, y vamos a prolongar lo que es la zona de la mandíbula y barbilla por el círculo pequeño. Vamos a fijarnos como la parte superior va a corresponder con la parte más alta del cráneo, y la parte más baja con nuestra barbilla. Obviamente, luego nuestras figuras pueden tener más volumen, porque el cabello les puede dar más altura y un poco más de ancho también. De ahí vemos cómo van dispuestos todos los elementos en cada una de las líneas. Es importante remarcar que la altura de las orejas va a ir siempre, desde la parte superior de los ojos hasta la base de la nariz. En este ejemplo, ya con un dibujo lo vamos a ver mucho mejor. Por ejemplo, la boca siempre va en el espacio que hay entre dos líneas. Los ojos igualmente van en el espacio que hay entre dos líneas. La nariz, en cambio, se suele apoyar generalmente sobre una línea. Las cejas suelen ir en la parte de arriba de la línea. Obviamente, todas estas proporciones luego las podemos cambiar a nuestro gusto. Nos gustarán los ojos más separados, más grandes, nariz más larga, más corta, ya según nuestro estilo de dibujo. Todo es adaptable. Vamos a quitar nuestra cuadrícula ahora de referencia. Este es un método bastante sencillo de empezar a componer y a darse cuenta de las proporciones que tiene un rostro. Si investigáis un poco, vais a ver que obviamente no es ni el único sistema ni es el más conocido. Simplemente es una simplificación que yo he hecho para que todos podáis seguir este video y podamos empezar a dibujar un rostro de una manera apropiada. Dentro de lo que es esta cuadrícula podemos ubicar distintos tamaños de ojos, de boca, podemos traspasar las líneas, no hay ningún problema, es nuestro dibujo. Tenemos que aprender y tenemos que practicar. Aquí vamos viendo distintas variaciones. Recomiendo que pongáis a jugar, a adaptar, a modificar, a crear rostros nuevos. Por ejemplo, aquí tenemos otro modelo totalmente diferente. Hemos hecho los ojos distintos, la boca más grande, el cabello. Recordad que las guías siempre son de referencia. ¿Cómo cambiaría nuestra figura? Podemos hacer, por ejemplo, los ojos más juntos. Acá los tenemos. Y estamos cambiando totalmente lo que es este rostro. Ahora hemos modificado el tamaño de la boca más grande y el de la nariz más pequeña. Así vamos creando distintos personajes. Con el tiempo y con la práctica ya vamos a ver que no vamos a necesitar realizar esta cuadrícula. Sé que al principio es un poco lioso seguir todos los pasos y que son demasiadas líneas. Pero ya vamos a ver cómo la mano y el cerebro se nos van a ir haciendo a las proporciones del dibujo del rostro. Pero esto es con práctica. Hay que hacer ejercicios todos los días, seguir practicando, practicando y practicando. No hay otra manera. El cerebro es un músculo, nuestra mano, nuestra muñeca, nuestro brazo, las articulaciones con las que dibujamos también. Y como todo músculo, necesita ejercicio y tiene memoria. Y va a recordar perfectamente las proporciones. Y según vayamos avanzando, vamos a ver cómo solo con un esbozo de un par de círculos y tres o cuatro líneas, ya vamos a tener suficientes puntos de referencia para hacer bien las proporciones de nuestro rostro. Así que ahora lo único que queda es practicar y practicar y seguir practicando. Nada más. Ahora vamos a seguir viendo ejemplos, pero en este caso los he hecho todos calcando. Me he hecho una plantilla con lo que serían los dos círculos, con todas las líneas horizontales y verticales de ubicación. Y he puesto una hoja encima y he calcado, en este caso ha sido en la ventana, a plena luz del día. Vamos a ver en esta primera imagen cómo he puesto la cara bastante más ancha, más redonda, le he añadido un flequillo, la nariz la he hecho más respingona, hemos añadido pecas, ya vamos añadiendo algunos detalles a nuestra imaginación. Aquí tenemos otro segundo ejemplo, ahora le hemos hecho el cabello corto, todo en punta hacia arriba, igual y hemos cambiado las proporciones, en este caso del rostro, y lo hemos hecho más anguloso, más agudo. Y en este último ejemplo hemos hecho un dibujo más aniñado, más como de cuento de niña infantil. Fijaros que, por ejemplo, aquí los ojos no los hemos definido mucho, simplemente un trazo, lo que sería la línea superior, y un círculo para dibujar lo que sería la pupila del ojo. Podemos hacer dibujos muy bonitos con trazos muy simples. Lo más importante es que guardemos bien las proporciones a la hora de dibujar, y con este método nos aseguramos de que siempre lo vamos a hacer. Muchas gracias por haberme acompañado. Si te gustó este vídeo, dale like y compártelo con amigos, conocidos y familiares. Hasta la próxima.